El ciclón que golpeó al país como huracán categoría 5 se degradó el miércoles a depresión tropical y avanzaba con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora sobre El Salvador, donde se esperaban fuertes lluvias y cientos de personas fueron evacuadas. A su paso por la región, Yota ha dejado una decena de muertos entre Nicaragua, Colombia, Panamá y El Salvador. En Nicaragua, Yota golpeó con más fuerza que el huracán Eta, que ya había dejado una estela de devastación. En Bilgui, principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, se reportó la caída de árboles y postes de energía eléctrica, así como casas destruidas. Estaba demasiado fuerte el viento, entonces cuando estoy sintiendo mi casa ya estaba, ya estabas así, entonces yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó, toda la casa yo sentía como que venía encima. Ahora me quedé sin traste, sin ropa, sin nada. Ahora estoy en la calle. Previo a la llegada de Yota a Honduras, residentes y policías de la localidad de Pimienta Vieja rezaron en el río Ulúa para pedir protección. Militares y policías desalojaron a pobladores de zonas de riesgo en la región del Valle de Sula y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves en Tegucigalpa. En el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se dio cuenta de dos fallecidos e importantes daños en infraestructura. La actual temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords. Yota es la decimotercera de las 30 tormentas con nombre registradas este año que alcanzó la categoría de huracán.